Cero muertes por alcohol al volante es la campaña que ha puesto CESA en marcha con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de no beber y conducir que forma parte de la estrategia para el fortalecimiento de la promoción de la salud y prevención de las adicciones. Además del ámbito individual, también se trabaja en lo familiar y comunitario conforme al plan estatal de desarrollo propuesto por el gobernador Carlos Joaquín. El comisionario estatal contra las adicciones Francisco Bonet Hurtado dijo que se entregaron materiales educativos con el objetivo de orientar a los jóvenes acerca de los riesgos de accidentes que traen como consecuencias conducir bajo los influjos de alcohol, así como las afectaciones a la salud que provoca el abuso de estas bebidas. Además que su consumo es factor casual de 60 padecimientos y contribuye de manera importante a más de 200 condiciones de salud como enfermedades gástricas y del hígado, cáncer, suicidio, violencia y accidentes.